La vida de Jesús y Mancas Megoya, más conocido por Cito, no se entendería sin las ondas de radio y sin saludos interminables por la calle en paseos eternos. Una vida marcada por su carácter emprendedor, espíritu autodidacta y una sonrisa perenne que lo hacen moverse en la filantropía. Desde pequeño tiene vocación de dedicarse a la imagen y el sonido, cuando quedó fascinado al ver funcionando por primera vez una radio Marconi y se preguntaba qué mecanismos harían sonar aquel aparato. Cumplido los 20 años, se apuntó a un curso de radiodifusión. Radio Maimó fue su primera escuela. En 1955 construyó su primera emisora de radio y por primera vez pudo retransmitir los festejos de la fiesta del Carmen en Playa de Santiago, naciendo así la primera radio de la Gomera. Esas ansias por el mundo del sonido y la imagen le llevaron a ser operador de cine, el primer controlador aéreo de la isla y tener bajo su responsabilidad la radio costera. En 1984, con la quiebra de la empresa de Álvaro Rodríguez López, del que era gerente, tuvo que reinventarse y convertirse en técnico de televisión y técnico de repetidores, colocando la totalidad de estos en la Gomera y en el de hierro. Porque él siempre al principio estuvo vinculado con la técnica, pero yo sí descubrí cuando bajamos a la calle en esos dos días que él era una especie de hombre especial para relacionarse con la gente. Es un comunicador nato, pero un comunicador nato de persona a persona, de forma, digamos, interpersonal. Yo lo conocí de forma casual y es verdad que a ver, Jair fue un hombre que en mi vida me ha significado como esa especie de alguien con el cual mantienes una relación realmente profunda, seria, aunque no lo vea con mucha frecuencia. Su vocación lo llevó a ser uno de los fundadores de la Unión de Radioaficionados de la Gomera, miembros de la Unión de Radioaficionados de España, formando protección civil, una parte importante en la extinción del incendio de 1984. A CITO también lo pudimos ver durante años participando en la regata colombina, en el enlace entre los barcos y el puerto de San Sebastián. Sí, 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 ahora mismo en el teléfono móvil, pero en aquel entonces no era más que la emisora nuestra, ¿sabes? Teníamos un repetidor en Garagonay, que aún lo seguimos teniendo, el repetidor y ese era el enlace que teníamos, ¿sabes? Si no llega a hacer eso, pues no podíamos, porque en directo no puede enlazar de Aganda a San Sebastián o las montañas, tenía que transmitirle arriba y de ahí venía la señal para abajo, y así lo logramos cuando el incendio. Eso no, eso, no hay palabra. Yo para mí, CITO es como mi hermano, no un amigo. Siempre nos hemos querido como una familia unida, desde que nos metimos en la radio, siempre hemos estado unidos a través de eso. Y me preguntas de CITO, y todas las, todo lo que pueda decirte es por mí. Eso sí, CITO. Lo que él siente, lo siento yo. Yo conozco a Jesús Simancas desde hace ya varias décadas. Tuve la oportunidad, la feliz oportunidad de conocerlo siendo alcalde de San Sebastián, y me parece una gran persona, un hombre humilde, pero también muy dinámico, que le pone mucho valor y mucho entusiasmo a la vida. Recuerdo incendios o el radio aficionados, que era una pasión y que la vivía muy intensamente. Recuerdo también el desastre de Vargas en Venezuela y las comunicaciones y la cooperación que hacían con otros radioaficionados, pero trabajando y ayudando a los demás, por el interés público. Alma, inquieta donde las haya, en 1998, coincidiendo con su jubilación, decide realizar su mayor sueño, crear una emisora de radio. Había nacido Onda Tagoror. En la década de los 90, CITO había participado plenamente en la apertura de todas las radios municipales de la isla, pero quería una emisora que conectara a los gomeros de aquí y de allá. Programas como El Chinchorro, Canciones del Recuerdo y Las Conexiones con Venezuela, calaron pronto en la población, que veía en Onda Tagoror una radio en la que hablar de sus cosas. Ahí se anunciaron bodas, bautizos y entierros, convirtiéndose en un chat que traspasaba fronteras, llegando a ser la primera emisora española que llegaba al territorio venezolano. En un viaje que hizo a Venezuela, más de 500 personas le mostraron su cariño. Su audiencia quería conocer a la voz de la Gomera. De Venezuela, con mucho cariño, te deseamos muchas felicidades, mucha salud. Pedimos a Dios del Cielo que te acompañe siempre y mi persona, Francisco Chinea, mi familia y todos estos gomeros que tenemos aquí, que te escuchan todos los sábados, especialmente todos los canarios, porque son todos los canarios. y de otras nacionalidades que oyen en ti un gran profesional, un hombre con un corazón de oro. Y este homenaje de humanismo te lo mereces de verdad. Cito, todos los éxitos tuyos son nuestros también. Los años, la experiencia y su trayectoria lo convirtieron en 2015 en uno de los galardonados por el gobierno de Canarias. La isla contaba con un nuevo medalla de oro. Nació en 1933 en el barrio de La Palmita, en San Sebastián de la Gomera, criado en playa de Santiago, pero con vocación de gomero universal. Cito no sería quien es sin las mujeres de su vida, sin su familia. Su madre, Armida, le enseñó a leer y escribir desde muy pequeño. Y su mujer, Pepa, ha cimentado cada uno de sus sueños. Yo conocí a Cito cuando yo estaba en la viña y él estaba en la marina, que vino de la marina, de Sebastián de Cá, de Sebastián de Cáceres. Y lo conocí, que era el hombre más feo del mundo. Y me enamoré y él se enamoró de mí y estuvimos dos años saliendo. Y a los dos años, pues nos casamos. Me vine a playa de Santiago a vivir con él. Eres una buena persona, un buen padre, un buen abuelo y un buen marido. Querido hermano, te quiero mucho, mucho. Y te he deseado lo mejor del mundo. Hermanito, yo me anhelo mucho. Yo me anhelo mucho que te dan el premio. Me anhelo mucho con corazón. Me anhelo mucho, mucho, mucho. Un abrazo, hermanito, de tu hermano. Me anhelo mucho. Pues nada, para una niña, ¿qué va a ser su padre? Pues el amor de su vida, desde muy pequeño. Siempre me he fijado en todo lo que ha hecho mi padre, lo que significa para una niña que tiene un padre. Y pues cuando llevas que se me lo ves que es una gran persona, un gran hombre, que todo el mundo te conoce, orgullosa siempre de que siento sin gracia a tu padre, pues yo creo que es un privilegio de mi vida. La verdad que me siento muy orgullosa de él. Siempre lo he visto como el gran amigo, el gran padre. El gran abuelo, el gran hombre que es en la vida. Pues nada, papá, te lo mereces. Me alegro de que te lo hayan hecho en vida, para que tú lo disfrutes. Hoy no puedo estar contigo, estoy con mamá, que tú lo sabes. Y nada, que tú lo sabes. Quiero conmigo decir nada. Un beso, papá. Disfruta tu vida, tu vida. Una persona que ha dejado huella en todos. No hay gomero que no conozca a Cito Simancas. Pero yo las cosas que hago, no las hago para nada, para recibir méritos ninguno, sino simplemente hacerlo con el corazón, para que la gente, para que pueda llegar a la gente. Gomero ilustre, la voz de la gomera, Jesús Simancas Megoya, nació para escribir la historia de su vida en una isla que no se entendería igual sin el incombustible Cito Simancas.